Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a jugar nuevas misiones secundarias, vamos a ver que nos espera hoy en este fantástico vídeo Que soy super contento de traeros porque me lo estoy pasando en grande con estas misiones secundarias Todo lo he de decir Luchadores con clase Misión número 171 Aquí ya nos enfrentamos a enemigos, a villanos, Steam villanos, Yanenba, Picón no es villano pero bueno Goku Black, Zamas y Bispo que tampoco es tan villano Aquí podemos conseguir Filocarmesí, Lanza Divina y diseños que ya sabéis que me encantan y que los estoy consiguiendo todos Tengo aquí mi libretita donde me apunto los diseños y donde los vamos descubriendo Antes de empezar el vídeo he de deciros que gracias por los likes y por el apoyo Muchísimas gracias de verdad, son muchos años los que llevo con vosotros y cada vez me sorprendéis más Pero es que aparte de eso, lo estamos petando en el canal secundario oficial Estamos jugando actualmente el fin de semana a Batman Arkham Asylum Ya sabéis que hacemos directo, jugamos y luego lo resumo en formato long play Y que pasamos unos momentos super divertidos donde me podéis ayudar a completar los juegos Y aparte de eso, subimos vídeos de noticias de videojuegos de lunes a jueves Esta semana he fallado algún día pero luego os compenso con doble vídeo Os estáis suscribiendo mucho, tanto ahí como en Twitter Y he de daros las gracias a todos Porque estamos creando una comunidad increíble, tanto en la otra parte como aquí Luchadores con clase Vamos a la misión Y no sé a quién me puedo llevar aquí Voy a hacer un equipo De algo que me guste Porque siempre llevo a los mismos Pues mira, hoy me voy a llevar a Jiren Y a Broly Me llevo a Jiren y a Broly Me apetecen Jiren y Broly Así que me los voy a llevar Me los voy a llevar porque creo que merecen la pena Luchadores con clase La música no me gusta nada Voy a cambiar la webcam para que se me vea bien La música no me gusta nada No me gusta nada No me gusta la música gente No me gusta nada Hombre, Janemita No puedo vivir sin Boo No hay Janemba No puedo estar sin Boo No hay Janemba No puedo vivir sin Boo No hay Janemba No puedo estar sin Boo No hay Janemba 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 Vale Tranquilos Están con tu mano ¿Había alguien por ahí mareando también? Vale Picon Picon Vete para tu casa Picon Vete para tu casa Picon Picon Vete para tu casa Mojo Picon Mojo Picon Gente Vale No puedo vivir sin Buu, no hay Yanemba, no puedo estar sin Buu, no hay Yanemba, vale, vamos a cambiar esto, cuando se ponen a hablar, tío, cuando se ponen a hablar, wow, yo no sé si el de Kachi lo voy a jugar en inglés, eh, para que se acuerde aquí, ¡ah, don! No le estoy dando ni a mi primo, pero ni a mi primo le estoy dando, Si me rompes la resistencia Pues yo también, ¿no? Ay, no le baja la vida Ay, qué inútil Uy, iba a darle, ¿eh? Le baja la vida, tío, a Goku Black Vale Vale, fuera ¿Y Black ahora? ¿Le baja ahora? Se transformará en Super Saiyan Vale Se transformará en Super Saiyan Rose Vale Ya viene a por mí ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Estamos viendo eso mucho, eh? ¿Estamos viendo eso mucho, el amigo? ¿Ahora? ¿Otra vez? No, no ¿Sabes? ¿Toro es un hombre? ¿No? ¿Feliz? ¿� estábamos? ¡Todo es el dragón! ¡Verdad! ¡Verdad! No hay otra vez cinto Por si acaso Vale, vamos a recargar La vida Esto no ha acabado, eh, gente Es que esto no ha acabado Esto no ha acabado, eh, todavía Creo que no me ha salido remate Ni misión secundaria Iba a decir, es rápido dispo Pero le estoy dando todas La vida más mala ha sacado Vale, se va a transformar Yo no voy a transformar Ilo bl首先 Bien No hay otra facida Foi lento De この Alex Si ¿Cuando No hay otra Muy otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!